Y del este de vuelta a central específicamente en la zona del Puente Arremanzo, porque Amalia, seguimos compartiendo imágenes de este lujoso yate que hoy en día ya está en manos de la Senat, del Ministerio Público también. Estas imágenes que estamos compartiendo corresponden a los primeros minutos que llegaban ahí los agentes de la Senat. Este yate está valuado en 4 millones de dólares. Fue en la zona de un atracadero ubicado en el barrio Cerrado, cercano al Puente Arremanzo. Aparentemente esta persona que iba a mover este yate, Marce, fue alertada. Exactamente. Ahora, no sabemos quién es el dueño o dueña de este yate. Aparentemente pertenecería a la firma Tapinacuay, aparentemente según algunos detalles que habían adentro. Y alguien evidentemente le alertó a esta persona para que vaya a mover el yate evitando que caiga en manos de la Senat. Y el detenido fue Fernando González Jara, quien logró llevar la embarcación hasta una pequeña isla ahí, a mitad del río Paraguay. Y finalmente la Senat pudo incautar esta lujosa embarcación. Andy, ¿esto tiene obvio ambiente? No, no tiene eso. Es simplemente un video. Amalia, este es el evidente, pero vean ustedes lo que es. Yo te juro que la primera imagen que teníamos era allá de adentro. Yo primero creí que era una casa. Sí. Muy linda. Tenía toda la pinta. Después nomás al ir mirando y chequear era un yate efectivamente, ¿verdad? Yo sí tengo esto. Va a vivir ahí. No me voy a quemar en el sol ahí, por ejemplo, ¿verdad? Voy a un balazo, fui a la cuara arriba, viene el canto, me voy a decir, ay, jevina, bebé, guau. No, yo sí tengo esto, me voy y me meto ahí, le meto aire, seguro tiene todo y me quedo a vivir en ese lugar. Pero es un lujo, cuatro millones de dólares. Una mini casita es realmente. Sí, y acá ahora va sumando más. Porque ayer decíamos evidencias incautadas por un valor de casi 100 millones de dólares. Pero con esto vamos a ir sumando más y más seguramente. Y muchísimo, por lo visto que era una base, nada más. Imagínate, no, 100 millones de dólares queda realmente ahí cortísimo porque 400 mil, no, 400, a ver un poco, 400 mil dólares nomás luego. Era uno de esos Lamborghini, el Lamborghini Murciélago que sacaron de color blanco. Bueno, acá tenés cuatro millones más. Después había un vehículo negro también muy lindo. Sí, otro Lamborghini también de color gris e incluso uno de ellos estuvo en una exposición de vehículos de altísima gama en un evento muy ligado también al expresidente de la República. De hecho, ahí su yerno estuvo encabezando también aparentemente esa exposición. Es decir, hay demasiado lujo ligado al dinero mal habido. Y pareciera, Marcelo, que siguen como un esquema o un estilo de vida. Hasta podríamos llegar a decir por la forma que van comprando los bienes y los tipos de bienes también. Las características de las casas, por ejemplo, lo del zoológico con animales muy exóticos. Eso ya vimos en varias incautaciones también este tipo de vehículos, este yate, los vehículos lujosos que más o menos manejan todos la misma línea. Sí, la ostentosidad parece ser el pilar fundamental del estilo de vida que tiene esta gente que de alguna u otra forma debe canalizar esa plata. Amalia, imagínate cuánto mueven ellos con cada envío. Entonces no van a ser tipos que te van a tener guardado en cuenta bancaria porque no van a saber cómo justificar, ¿verdad? En su casa mucho menos van a tener miedo de que le roben, le pelen también quienes saben que maneja esa plata. Entonces van e invierten todo en esto, ¿verdad? En esto y posiblemente en testaferros también. También en propiedades, en cabezas de ganado. Estamos hablando de una vida soñada pero respaldada realmente en un esquema de la mafia organizada, del crimen organizado a una escala que no podemos dimensionar. Yo creo que ni voy yo, Amalia, con toda la experiencia que tenemos en los medios no podemos ni siquiera pensar todo lo que ellos van a mover realmente. Realmente, Marcelo, y reiteramos para la gente que se está sumando hace 9 a las 9 que Fernando González Jara es el detenido. Cuando él estaba intentando mover este yate de lugar, lo que veíamos de la firma eran unos vasos. No sé si podés retroceder, quizás diré, pero al inicio se alcanzan a ver unos vasos con el logotipo de Tapiracuay, empresa ligada a Cove, a Alberto Cove, que ayer fue detenido en la vía pública frente a la casa. Los vasos. El video anterior creo que era. El primero que pasamos creo que era, Andrea. Sí, fotos. Tiene el logotipo. Como les decía, esta firma que ayer fue intervenida también por la fiscalía en el marco de todo lo que tiene que ver el operativo a ultranza, propiedad de Alberto Cove, que fue detenido en la vía pública en la zona de Trinidad, aparentemente, cuando llegaba a la casa de su expareja. Exactamente. Y hay que hablar de la firma Tapiracuay, que hace tiempo está instalada en nuestro país, que ganó la pulseada en la importación de motocicletas, algunas clásicas, otras del rango de competencia, incluso de vehículos prácticamente exclusivos, yates y demás. Pero ahí lo que no sabemos, Amale, yo al menos digo y hablo de forma personal, yo no sé si esa firma fue legalmente constituida, es decir, con plata bien habida, y después cayó en esto que ayer leíamos en un informe de la Senad, de prestar esa estructura legalmente constituida al servicio del narcotráfico y del lavado de dinero. Hoy hablaba con Aníbal Espíndola un poco más temprano y me decía, pero también puede ser que de por ahí ya se creó con plata más la vida y demás. Entonces, no sabemos cómo nació todo esto. Ahí está lo que te decía, que de alguna u otra forma también esto ya vincula, y evidentemente manejaban la información, por eso hacen esta incautación. Ahora, vamos a ver con qué otras sorpresitas nos encontramos conforme pasen las horas. Porque fue una gran sorpresa realmente ayer, un baldazo de agua fría, lo de Arnaldo Yusio, por ejemplo, ¿verdad? Lo de Sergio Godoy. Lo de Sergio Godoy también. Y en menor medida de por ahí, el del caso del pastor, que hasta ahora está prófugo, y a quien lo siguen buscando también. El caso de José Insfram, quien aparentemente utilizaba lo que significa justamente su dote de pastor, también lo que significaba también esa congregación religiosa que él tenía en Curuguate, como para poder ir a... Una pantalla. Una pantalla e ir a traer plata de Colombia. ¿Saben cuál es la información que se maneja? Que él iba de Paraguay a Colombia a participar de seminarios religiosos, aparentemente, entre comillas, pero lo que se sospecha que hacía era traer en maletines dinero, dólares mal habidos, y venía y lo invertía en Paraguay. No inmiscuía, aparentemente, su iglesia, pero sí utilizaba otras empresas de fachada para poder lavar esa plata de alguna u otra forma. Vamos a ir ampliando esta información operativa a Ultranza Paraguay, que hoy tiene un nuevo detenido. ¡Gracias! 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 9.32 de esta mañana vamos a cambiar de tema para hablar de lo que pasa.